¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, nuevamente saludos, Reinaldo Ríos con ustedes para presentarles otro programa más de OVNIS SPAIN TV. Independientemente en el orden que vean nuestros programas, es indiferente porque si no ha visto prácticamente los anteriores, pues este sería su primer programa. Si ha visto todos los demás, pues este es uno más que se suma a toda esa lista interminable de programas que vamos a estar ofreciéndoles para todos ustedes sobre la catuística OVNIS, no solamente en España, sino en el mundo entero. En esta ocasión tenemos un programa muy especial y tenemos sobre todo algunos anuncios, como siempre, de nuestro director y también experiencias que nuestro director ha estado teniendo, Fernando Domínguez Segovia, allá en España, donde vamos a estar presentando las fotos que él ha estado tomando y sobre todo parte de lo que esto significa, los orbs. Todo el mundo, en alguna manera u otra, ha tirado algunas fotos y han visto estas esferas, que en muchos lugares le llaman caneplas, en otros lugares le llaman orbs, y se le dan varias explicaciones. Así que de eso y mucho más vamos a estar hablando en este programa especial de OVNIS Spain TV. No te quites, que regresamos. Vamos a la primera pausa y retorno con ustedes. OVNIS sobre Zamora, un libro que te hará soñar, un libro que te acercará a la provincia de los misterios de Zamora y de su entorno. OVNIS sobre Zamora, de Federico Acosta Noriega, ya a la venta. Un viaje confidencial, dirigida y presentada por el periodista JJ Benítez, nace una nueva y ambiciosa serie documental. Se trata de una investigación periodística sobre los grandes misterios del planeta, con un recorrido que abarca desde los desiertos de Libia, Argelia y Egipto, a los mares del sur, pasando por las selvas americanas, el próximo oriente, Europa y Estados Unidos. Mediante secuencias espectaculares, se abordarán enigmas universales. Planeta Encantado. Bueno, mis amigos, luego de ver los anuncios que tiene preparado para nosotros siempre, nuestro director y productor, Fernando Domínguez Segovia, que es muy importante mantenernos informados sobre todo lo que nos tiene, el tema a discutir hoy son los orbs, y parte de la historia que de esto se puede estar de alguna manera u otra comentando. Pues, esto no es nuevo, porque desde que se ha dado la historia del mundo, siempre se ha pensado en la presencia de seres alrededor de nosotros, ya sea en esta dimensión u en otras dimensiones. Claro que los detractores de lo paranormal, aquellas personas que se quieren hacer muy científicos, muy escépticos, presentan la teoría de diversas maneras. Inclusive pueden decir que son suciedades en el lente, que pueden ser reflejos de la luz, o que más sin nada, pues, desperfectos también de los flashes de las cámaras. Pero lo propio y lo cierto es, que de todas esas cosas, puede que alguna sea cierta, pero en la gran mayoría no. Porque los orbs, o estas entidades, que de alguna manera u otra nos acompañan, o nos visitan, o que están presentes en esta tercera dimensión, también se han manifestado alrededor de todo el mundo, y muchas experiencias y muchas personas han vivido las mismas. En esta ocasión, pues, quiero presentarles la de nuestro productor y director, Fernando Domínguez Segovia, que ha tomado varias fotos, y se ha especializado sobre todo en el estudio de los orbs. Vamos a estar observando varias tomas, varias fotos, que le ha estado presentando, sobre todo algunas bien interesantes, como las que podemos estar apreciando, donde también hay figuras dentro de las mismas. Probablemente en tirades, ¿qué nos quieren decir las mismas? ¿Algún mensaje? ¿Qué nos quieren? ¿Por qué se presentan? Y vamos a estar presentando otras fotos, que van a estar observando, sobre distintas personas, que de alguna manera u otra, han fotografiado esto en algún modo. De hecho, recuerdo que en una grabación, de Omnis Spain TV, hubo un orbs, dentro de lo que se llama el crudo, de nuestra filmación, lamentablemente, se regrabó, encima de la cassette, donde estaba el mismo presentado, y se perdió la imagen. Pero, tenemos entendido que, en otras grabaciones, que se han dado alrededor del mundo, se han presentado también estos orbs, y aunque se les ha querido dar distintos matices, como dije al principio, lo cierto y lo interesante es, que muchos de ellos, en su interior, pueden presentarnos un mensaje, alguna cara, de alguna entidad, o quien sabe, si son entidades mismas, viajando en otra dimensión. Pues, en esta galería, y sobre todo, esta explicación, que le estamos dando, de los orbs, esperamos que, sea del agrado de todos ustedes, y los invitamos, a que si tienen, estas experiencias, que acá en el área del Caribe, Puerto Rico, sobre todo, se les llama Caneplas, muchas personas, la denominan de esa manera, pero, en otros lugares, el concepto, genérico, o más bien, el que se pueda destacar, es el de los orbs, así que, bien interesante, si tiene una foto, un video, vamos a estar observando, ahora unas imágenes, donde aparentemente, se aprecia, lo que también, se puede denominar, como un orbs, y usted llega, a sus propias conclusiones, bueno mis amigos, si tienen fotos adicional, sobre este asunto, pues entonces, ya saben, acá van a llegar, o postean en los muros, de Omnis, Espain TV, que nos pueden conseguir, a través de Facebook, Twitter, y otros lugares, a través de la cibernética, y parece que por allí, me indican, nuestros compañeros camarógrafos, porque, siguen los ladridos, de alguna manera o otra, no sé si son apercibidos, por ustedes, pero nosotros, aquí en los estudios, estamos todos mirándonos, y es que los perritos, siempre están con nosotros, en los alrededores, de los estudios, y más que nada, pues contentos, con Asociación Prima, el programa, en defensa de ellos, y de todos, los animales del planeta, que también les invitamos, a que los vean, porque es una producción adicional, de dos, Fernando Domínguez Segovia, y este servidor, Reinaldo Ríos, moderando, así mis amigos, gracias por su sintonía, nuevamente, recuerden enviarnos, su video, su foto, sobre los orbs, y vamos a seguir, ampliando, esta investigación, tan interesante, en próximos programas, cuál es el mensaje, que nos quieren dar, porque están entre nosotros, todavía seguiremos, investigando, y reportando, para ustedes, recuerda, que si los ovnis, se ven en España, también se ven en todas partes, del mundo, por eso, tú y yo, somos ovnis, hasta la próxima, un saludo, un saludo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.